Todoayudas, un espacio de MNH licitaciones y todo start-up. Dirige y presenta Martina Naranjo. Hola, bienvenidos al espacio Todoayuda. Vamos a hablar hoy de Madrid. Ayudas al crecimiento de las start-up INEPS y las de las pymes de alta intensidad innovadora en Madrid. ¿Quién lo saca? La Consejería de Educación e Investigación. ¿Y cuál es el plazo? Hasta el 19 de octubre del 2018. ¿Cuál es el objetivo de la ayuda? Financiar la creación inicial de actividad y consolidación de nuevas y jóvenes empresas innovadoras de base tecnológica que requieran el uso de tecnología y o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora o del conocimiento generado por los organismos de investigación domiciliados en la Comunidad de Madrid. Los proyectos empresariales deben ser de aplicación en alguna de las líneas científico-tecnológicas y de innovación consideradas prioritarias para el desarrollo regional. Estas ayudas se dirigen al cumplimiento de los siguientes fines. Facilitar la puesta en marcha de nuevas empresas innovadoras. Impulsar el crecimiento de nuevas empresas de base tecnológica. Fomentar el crecimiento de pymes de base tecnológica de alta intensidad innovadora que impulse la transferencia de tecnología y el desarrollo tecnológico de Madrid. Promover la colaboración de los diferentes agentes del sistema de apoyo a la actividad innovadora y del sistema de ciencia e innovación. Para impulsar el desarrollo económico de las zonas de la Comunidad de Madrid que presenten unos índices de paros superiores y unas rentas disponibles bruta per cápita por debajo del nivel medio de la Comunidad de Madrid serán valoradas con cinco puntos adicionales los proyectos que tengan previsto desarrollar la actividad en zonas incluidas en el programa operativo FEDER en el periodo 2014-2020 y preferentemente en algunos de los siguientes municipios del sur metropolitano Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles y Parla. Recordamos quién lo saca, la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid. Y a quién va dirigida, bueno pues a nuevas empresas innovadoras, a jóvenes empresas innovadoras y a pymes de alta intensidad innovadora, cuyo plan de negocio y actividad se refieran al desarrollo de productos o servicios que requieran el uso intensivo de tecnología o conocimientos técnicos o científicos que mejoren o posibiliten el desarrollo de nuevos productos, servicios o procesos. Estas empresas deben estar constituidas o estar en proceso de constitución o tener su residencia fiscal y al menos un centro de trabajo en la Comunidad de Madrid. ¿Y cuál es la cuantía? Bueno pues tienen la cuantía máxima de 60.000€ para la creación e inicio de la actividad de nuevas empresas con un presupuesto mínimo de 30.000€, la cuantía de 125.000€ para el crecimiento de empresas innovadoras de base tecnológica con un presupuesto mínimo de 75.000€ y 250.000€ a pymes de alta intensidad innovadora de hasta 15 años de actividad con un presupuesto mínimo de 400.000€. La ejecución del proyecto se podrá extender entre 12 y 36 meses, en función de la categoría de la empresa beneficiaria y de las actividades a desarrollar, ¿y cuál es el plazo? Hasta el 19 de octubre del 2018. Bueno, ya sabéis, cualquier cosa, encantados y nuestros datos en la diapositiva. ¡Hasta luego!